¡Hola a todos! Soy Lucia en esta clase vamos a leer cuatro palabras primero, vemos las palabras toma tu tiempo si puedes leer las palabras 첫 번째, la primera palabra 두 번째, la segunda palabra 세 번째, la tercera palabra 마지막 단o, la última palabra ahora, vemos las palabras nuevamente intenta recordar la pronunciación de cada consonante y vocal en coreano ¿이 단어를 읽을 수 있어요? ¿puede leer esta palabra? 발음을 들어보세요 escucha la pronunciación son, son, mano, son 다음 단어 보겠습니다 vemos la siguiente palabra 이 단어를 읽을 수 있어요? ¿puede leer esta palabra? 발음을 들어보세요 escucha la pronunciación son, son, algodón, son 세 번째, la tercera palabra 못 ¿cuidado? no suena 못 es 못 la consonante final no es explosiva debe detener el flujo de aire 못 clavo 못 마지막 단어 보겠습니다 vemos la última palabra pincel 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 ahora, leemos nuevamente sin romanización 잘 듣고 따라하세요 escucha y repite junto a mí mano son 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 clavo 못 못 못 못 si estás pronunciando 못 es incorrecto 못 pincel put 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 si estás pronunciando put es incorrecto se pronuncia put repite la clase varias veces para memorizar cada palabra correctamente nos vemos en la próxima clase gracias 다음 수업에서 또 만나요 고맙습니다